¡Suscríbete al canal! Ahí vamos, todo va mejor. Creo que mis papás se sienten mucho mejor. Ya estamos saliendo. Es decir, ya salieron, solamente están en la fase de la recuperación. Y bueno, yo ya estoy trabajando al 100. Me he tomado mis ratos para visitarlos, para estar con ellos y para seguir monitoreando cómo va el asunto. Pero en general, muchas gracias por todos sus lindos mensajes que me dejaron en el video, que me dejan por Instagram. Gracias nuevamente también por estar al pendiente cuando subo mal un video. Se sube mal por el internet o por la razón que sea. Muchas veces nos falla y lo descargamos bien y a la hora de subirlo queda mal. Y bueno, ustedes son mis ojos, mis oídos y mi todo. Les cuento que hasta la fecha tengo todavía mi árbol puesto. Quiero empezarlo a desmontar hoy. Fui rápido en la mañana a hacerme a las uñas cuando no había nadie porque se me habían estado cayendo. Yo tengo rato que no me las hacía y necesitaba hacérmelas. No solo por vanidad, sino también por trabajo porque como uno agarra producto, pues obviamente tienen que estar bien las manos en lo general, ¿no? Cuando se puede. Obviamente estamos mucho en casa ahorita, como sabrán o las que vivan aquí. Estamos mucho en casa porque hay mucho coronavirus ahorita, mucho Omicron de hecho. Y bueno, estamos tratando de cuidarnos lo más que se puede, pero ya ven que aún cuidándose uno ya no sabe ni dónde le llega. Voy a poner a desmontar eso. Les quiero enseñar unas cosas que mandé pedir H&M para la decoración de la primavera-verano. Digamos, cuando haga cambio, que no lo voy a estar poniendo ahorita todavía. Me voy a esperar un par de semanas, pero se los quiero enseñar porque ahorita es cuando hay. Porque si se los enseño, ya que lo ponga, cuando haga un poquito de más color, pues obviamente la página va a cambiar y bueno, no va a haber lo mismo. Y luego ustedes mismas me preguntan que de dónde lo saqué. Ahorita se los enseño. Pero bueno, me fui a... En la mañana sí hice ejercicio, ya empecé con mi rutina de ejercicio. Me comentó la doctora, me comentó Teira, que tengo que ser cuidadosa ahorita al principio porque pues el corazón se agita. Y es verdad, sentí como si nunca hubiera hecho ejercicio. Me la llevé despacio, fui a una clase de spinning. Pero bueno, la hice como pude y sin exigirme mucho. Y bueno, quiero pensar que poquito a poco esto se va a mejorar. No sé si para cuando ustedes vean esto, ya llegué al millón. Estoy tan contenta y tan agradecida a cada una de ustedes. Que bueno, si no he llegado, ya vamos a llegar. Y si ya llegamos, pues gracias y felicidades porque ustedes son las principales que me ayudaron y que me apoyaron. Y que siempre están y que ven mis videos y que me comentan y que me cuentan y todo. Muchas gracias. Pero bueno, voy a empezar con eso. Les comento que fui al gimnasio, fui a las uñas y ahorita quiero ponerme, hace frío, a desmontar un poquito lo que es el árbol. Y les voy a enseñar lo que compré. A estas alturas el árbol sigue aquí. Todavía tengo esos dos regalos que entregar porque claro, nos agarró. Y bueno, aquí tengo ya algunas esferas, las cajitas para guardar los nombres. Y bueno, voy a empezar a quitar esto y cojines de Navidad fuera. Subí estos para cambiarlos porque ya voy a quitar los navideños. Los que vieron ustedes que compré que eran con, ¿cómo se llama? Como con unos renos y no sé qué tanta cosa. Bueno, esos ya los guardé. Y bueno, voy a empezar a guardar. Y bueno, voy a empezar a guardar. Y bueno, voy a empezar a guardar. Aquí tengo el problema de todos los años. Que nunca lo acomodo bien y nunca me cabe en la caja. Aquí hay algo. Me voy a esperar mañana Marta porque ella es la que siempre yo quito los adornos y ella lo empaca. Y como que ya le encuentra la forma. O la verdad es que no sé si lo empacó así un poco abierto y le puso cinta. Porque estoy viendo cinta. Entonces a lo mejor es que fórzala, fórzala. Digo, pero si algún día vino empacado no tiene por qué no caber, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente ahorita se ve esto aquí. Entonces lo voy a mover y les voy a enseñar lo que encontré. Bueno chicas, en cuanto, perdón que vean el desastre, pero como andamos en movimiento. Bueno, ya los cojines que, el blanco y negro que ven aquí, que son los que tengo del año pasado. Que los utilicé en invierno y ahorita lo voy a utilizar en el cambio. Y bueno, las cosas que estuve encontrando, que bueno, las vi. Lo que yo hago es me fijo mucho en las tiendas de decoración caras. Y busco cosas similares que sean económicas para que uno, no gastar tanto. Y dos, que no sea tan difícil cuando uno hace un cambio, quiere uno refrescar como un poquito la casa. Que no sea como la inversión, ¿no? Bueno, encontré dos canastos súper lindos en H&M. Que estos costaron, no sé si todo traiga el precio. Pero estos costaban como 300, algo. De todas maneras les voy a dejar los enlaces. No trae precio. Hay cosas que llegan en línea que no traen precio. Y bueno, estos se me hacen súper lindos. Que está la versión grande y la versión chica. Y los voy a poner en la entrada, ¿se acuerdan? Donde armé el mueble de Ikea. Esta parte, este como consola. Bueno, estos son los que van a ir ahí abajo. Y bueno, encontré en esa misma compra, pues dos cobijitas que siempre vienen bien. Porque, a esta creo que sí traía precio. No, nada trae precio. Como que lo que viene en línea no trae precio. La idea es como acomodar algo, ya saben, así, ¿no? Que se vea saliendo la colchita. Ahorita que todavía hace frío. Y para encima de la mesa, de la silla. Ya ven que tengo una silla que compré en Pier Imports. Bueno, tengo, que está junto al espejo, ¿no? Todo estoy hablando de la parte de abajo. Esta cobija, que igual pudiera estar aquí o pudiera estar arriba de un mueble. Pero bueno, o también aquí adentro, ¿no? Esto ya depende de gustos. Bueno. Pedí estas dos lamparitas que vienen a juego. Una más chica y otra más grande. En blanco y negro. Ya saben que yo tengo mucho blanco y negro. Ahorita bajé ese cuadro. Porque le voy a cambiar un poquito los colores. Para refrescar un poco la casa. Porque ahorita van a ver unos cuadros que encontré. Bueno, este está como chiquito. Y se les puede poner. Aquí viene la forma para la vela. Y la grande, que es esta. Quiero que vean más o menos la diferencia. Para tener un escalonado. Aquí viene la parte donde se acomoda la vela. Las velas todavía no las tengo. Pero quiero velas blancas. Y encontré esta vela que... La verdad no sabía qué tamaño era. Se llama Frosty Blossom. Huele muy rico. Huele totalmente invernal. Ya sea que la prenda o la ponga en algún lado. O la guarden para el año que entra. Todavía no sé. Porque todavía tengo muchas velas. Pero cuando veo una vela que... O está en buen precio o en oferta. Bueno, pues aprovecho. Ahora les voy a enseñar los sets de cojines que encontré, que decidí enseñárselos ahorita, porque ahorita es cuando hay. Ya ven que en H&M cambia muchísimo todo. Bueno, son estos, que son como muy artesanales. Este sí trae precio de $499. Se me hizo precioso. Tiene unos toques rosas. Ahorita la página está con colores muy lilas, aguas, rosas. Y de repente con estos toques como terrosos. Entonces yo solamente voy a dar como un toquecito rosa, pero muy, muy ligero. Porque en sí mi tema sigue siendo el beige, el negro. Pero probablemente sea para dar un toque o un acento. Después, para acompañar, este pienso ponerlo en el sillón grande. Es este, que es totalmente liso. Pero tiene como una textura, como si fuera un piqué. Sí, de hecho es un piqué. No es como... Es un piqué. Y me gusta que tiene las bolitas. Solamente las bolitas me traen un poco nerviosas, porque parece un juguete de gato. Entonces, bueno. Después encontré este para otro de los sillones. Este, probablemente para el que están viendo ustedes aquí, que tiene el cuadro. Que es de... Dice 449. Y también este me hizo muy lindo. Todos se ven como muy artesanales. Como que quiero que este verano se vea la casa con toques cálidos y artesanales. Y este, que es el último que compré. Que quiero que lo vean. Se ve lindísimo. Que también es liso. Hasta ahorita son los que pedí, porque quiero acomodarlos. Quito, pongo... Ya saben, ¿no? Encontré este chiquito, que todavía no sé si lo voy a poner en la entrada. Junto con la cobijita blanca. Así. O adentro de un canasto. Todavía no sé. No sé, está este chiquito. Que este estaba en descuento. De 329 a 250 pesos. Este, si lo alcancé a comprar en tienda. Y este negro, que sería el acento negro, pero que hago la unión entre estos cojines y este. Como los uno, porque los dos tienen como los pompones. Entonces, esos serían los cojines que están destinados a esta sala. Ya saben que luego quito, pongo, regreso. La idea es esa. Después, chicas, encontré unas canastitas. Una para la cocina. Que quiero poner... Yo tenía como una barrita donde se cuelgan, ya saben, las palitas y esas cosas. Bueno, la quiero volver a poner. Nunca la puse aquí. La quiero poner. Y en uno de los ganchos quiero poner esto. Con algunas especias de la temporada. O unas plantitas de temporada. Y en la entrada quiero colgar esta con flores de temporada. O sea, con unas ramitas de planta, de algo. Entonces, esto iría así colgado, también en la entrada. Y finalmente, otra canasta. A ver, esta canasta ya es la última. Que esta iría aquí. Que es esta canasta bastante grandecita. Que ya saben, le pueden poner el cojín, la cobija, el gato, no sé. Siempre los canastos son una inversión más económica. Y decoran mucho y le dan calidez. Entonces, acuérdense de que tengo la mesa de parota allá atrás. Y la manera de traer un poco de calidez a este lado es uniendo con, pues, con algo que parezca madera, ¿no? Que se vea mimbre, que se vea cálido, que se vea un tejido natural. Bueno, en cuanto a cuadritos, encontré dos. Uno sería este, que me gusta mucho. Que es la figura de una mujer. Y aquí dice que es papel reciclado. Y bueno, lo tengo que mandar en marcar. Y había este, que la verdad es que no lo vi. Este cuadro, que estaba en barata, que en lo que me fijé, es que fuera blanco con negro. Ese es como el quite. Y dije, bueno, lo voy a ver en casa, que no lo, ni siquiera lo he visto. Lo voy a desarmar y ya veré, ya decidiré si me gusta o no. Entonces, lo tengo que poner junto a mis otros cuadros. Y ya veré si me gusta o no me gusta. Pues, no está mal. Yo tengo muchos cuadros que son así como gráficos. Que solamente son contornos. Tengo, no sé si recuerdan, hace mucho que me dio uno palacio de hierro con una cara, un rostro y un ojo. Que después encontré algo muy parecido en mis cojines del año pasado. Bueno, pues esta sería, tengo que ver si se acompañan de alguna manera bonita, armoniosa. Y creo que es, ah no, espérenme, no les había enseñado tan bien. Compré dos, todavía dos difusores, que son los últimos que había encontrado. Como los últimos que les enseñé en el último haul. Que también los compré de respaldo. Que uno era navideño para el año que entra. Y otro era patchouli, de patchouli, que me encantó. No sé si se acuerdan que les dije que iba a poner uno de patchouli en el cuarto. Y bueno, eso es lo que encontré hasta el día de hoy. En cuanto a decoración, para darle una refrescadita a las cosas que tengo aquí. Y bueno, pues esto todavía no lo voy a poner ahorita. Voy a arreglar de todas maneras un poquito. Pero todavía no lo voy a poner porque pues todavía es invierno y creo que todavía le podemos sacar jugo a los cojines. Que todavía se ven invernales y no festivos. Entonces voy a tratar de acomodar y ver cómo se ven. Lo que sí tengo que decidir es si sí me quedo con estos. Que yo creo que sí. Porque me gustaron mucho. Pero no los voy a poner ahorita. Entonces si quisiera quitar o poner uno o agregar o algo. Tendría que ser ahorita porque esta colección pues en pocos días pues ya no va a estar. Entonces, bueno, pues ahorita me voy a poner a hacer eso. Y qué más voy a hacer. Bueno, vamos haciendo eso porque luego les digo que hago algo y luego no lo hago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y decidí cambiarla de la sala por la blanca y dejar esta aquí abajo. Y vamos a poner esto así. Y bueno, esta la vamos a guardar. Estos también los vamos a guardar, ¿se acuerdan? Las bomboneras. Las vamos a guardar para el siguiente año que se me hacen lindísimas. Junto con esto y con esto. Este cojín. Vamos a quitar ahorita esto. Voy a poner a ver aquí cómo se ve. Creo que le falta otra cosa más. Pero bueno, falta verde. Esa pintura tiene que ir fuera. Y bueno, estoy poniendo los candelabros ahí, esos chiquitos. Y todavía me falta algo verde. Pero bueno, conseguiré. Estos son... Ah, miren. Estos son los dos que había conseguido. Este es el... Este... Invernal. El que les dije que es como winter. Difusor. Y este es el de patchouli. Que les había dicho que está súper bonito. Y bueno, tal vez lo pongo aquí. Pero la verdad es que aquí se va el olor muchísimo. Entonces no sé qué tanto vale la pena. Pero bueno. Aquí todavía me falta algo. Antes tenía aquí una de las nochebuenas. Pero pues ya. Ya se fue esa época. Entonces veré que me falta aquí algo verde. A ver qué ponemos. Bueno, chicas. Pues lo que sucedió es que pasó el día. Para las que se han metido últimamente mis videos. Llegamos al millón. Me siento súper contenta. Y bueno, han pasado muchas cosas. Hoy es cumpleaños de Michelle. Entonces no pude acabar el vlog ese día. Pero les comento que de todas maneras. El estilo del vlog va a funcionar un poquito diferente. Va a haber vlogs semanales. Va a haber vlogs sobre un tema en específico. Pero siempre en el formato vlog. O sea, seguimos en lo mismo los viernes. Pero con algunos cambios. Dependiendo del tipo de video. Es si lo voy a hacer durante un día. O si tiene cambios. Por ejemplo, vamos a ver cosas como. Lo que me pongo en una semana. Pero con formato vlog. Este, hauls de... Para alguna ocasión en especial. En formato vlog. Ya saben, con la cámara. Poniendo las cosas como... Como habladas, ¿no? Como más orgánico. Más como si se los estuviera contando. Y estuvieran ustedes aquí enfrente. Ahorita estoy probando. No me hagan caso con esto. No me hagan caso con esto. Porque estaba probando. Déjenme borro tantito. Este Chic Heat de Maybelline. No sé si lo hayan visto. Me lo traje. La última vez de Estados Unidos. No sé si lo vendan aquí. En Estados Unidos sí. Y bueno. Es como todos los tipos de rubores que ahorita estoy utilizando. Que me gustan mucho. Que son como estos Pixi. O como este de Rare Beauty. Ya saben. Que me gustan mucho. Bueno. Les cuento también. Que... Bueno. Ya medio acomodé. Los cojines sí quedan bastante bien. No los puse. Los voy a guardar. Los que les enseñé en el haul. De decoración. Y les quiero enseñar también que ya pude finalmente armar el mueble. La cajonera que tenía en mi cuartito de grabación. Ahorita las llevo para allá. Este. Quiero que lo vean. Nada más para información de lo que traigo puesto. Que me dio tanto gusto platicar con ustedes en el en vivo. Híjole. Me dio muchísimo gusto. Traigo Flawless de Charlotte. Hollywood Flawless de Charlotte Tilbury. Y lo combiné. Este con mi clásico Double Wear. Estos dos los combiné. Y traigo Soleil Tan de Chanel. Este de Maybelline. Y en los ojos traigo Naked de Urban Decay Honey. Que es la paleta Honey. Que se me hace lindísima para esta época del año y el otoño. Me encanta. Pero como ven está hoy un poquito nublado. Entonces. Déjenme agarrar la luz para cámara. Ya. Hoy está un poquito nublado. Entonces bueno. Y bueno. No voy a hacer. Traigo. Me voy a poner esta paleta que amo y adoro. De Jake and Hill. Que es esta. Que es como de iluminadores. Y bueno. Les cuento que entonces. Ya. Ya quedó armado. Mi mueblecito de allá atrás. Entonces ya puedo poner. Ropa. Y voy a tratar de empezar a grabar algunos videos ahí. Porque ya se le acabó el eco. Ya saben que si no hay muebles. Hay muchísimo eco. Entonces. Bueno. Todavía no está muy limpio. Que digamos. Todavía faltan cosas de decoración. Como libros. Las flores. Porque tenía lo de Navidad. Y claro. Como no grabé ahí en Navidad. Porque no quedaba armada la cajonera. Entonces. Pues tengo flores navideñas. Y un arbolito de Navidad. Que según yo había comprado. Y pues. Pues ya no. Ya no. Pero ese arbolito. Lo voy a dejar para el año que entre. Va a ser mi decoración. De Navidad de allá. Ah. Tengo. Edge Rewind. Y lo combiné. Con It Cosmetics. Bye Bye. On the right. Pero el rosita. Que es como el luminoso. Y bueno. Me voy a poner. En los labios. Me iba a poner este café. Pero no. Estoy buscando uno de Bare Miners. Ahorita lo que voy a hacer. Es enseñarles eso. Tengo unas videollamadas. En un rato. Bueno. Este me voy a poner. No. Este ya me lo puse con ustedes. Voy a ponerme otro. De Bare Minerals. Espérenme. Este que se llama. ¿Por qué tengo dos Memories? ¿Tengo dos Memories? Sí. Tengo dos Memories. Ni me había dado cuenta. Alguna vez me. Yo creo que me vino algo en el VR. Estos están muy claros. Este también. Cuando uno busca. No encuentra. Bueno. Me voy a poner menos. No. No encuentro el que me quería poner. Que era un coral. Algo. Coral no sé qué. Pero bueno. Voy a poner este. Y bueno. Y les quiero contar. Que en el siguiente vlog. Vamos a ver. Lo de mi. Mis metas. Mis hábitos. Para tener esas metas. Se los voy a poner. Se los voy a explicar súper bien. Y creo que va a quedar muy bien. En formato vlog. Porque ahí como que puedo expanderme un poquito. Y bueno. Las que ven los vlogs. Están acostumbradas a videos un poquito más largos. Estoy buscando un delineador. ¿Dónde están? Es que me mueve. De repente dejo todo. Todo regado. Cuando lo guardo. Ya no sé ni dónde lo guardé. Ah. Están acostumbrados. Como un formato un poquito más largo. Entonces. Puedo explicarlo. Lo que sí les quiero enseñar. Es lo que me llegó. Que. Obviamente lo pedí tarde. Mi agenda y mi planner. Lo pedí tarde. Por lo del COVID. Por todo lo que nos pasó a principio de año. Pues ya ni. Ni la paciencia. Ni las ganas. Ni nada. Pero me llegó. Y lo he estado revisando. Y se los voy a enseñar. Listo. Así que. Bueno. Traigo de joyería. Esta arracada turquesa. Un love. Ya me voy a cambiar este. Traigo otra arracada. De piedritas azules. Traigo este. Traigo este como diamantito. Que tengo aquí. Acá otro. Y aquí un puntito de. Tres puntitos dorados. Y una arracada. Que ahorita me lo voy a dejar. Para enseñarles esto. ¿Va? Miren. Miren. Me llegó. Bueno. Pedí de Carrie & Co. Este manifestation notebook. Que es un libro donde se ven las. Podemos anotar las afirmaciones. Algunas gratitudes. Bueno. Esto lo pedí extra. Y bueno. Mi Perfectly Plan 2022. Que está muy completo. Tardó una semana en llegar. Y bueno. Tiene. Voy a hacerlo. Pues. Por ejemplo. Un. Un. Una manera. De. De planear. Por ejemplo. El año. Digo. Está en inglés. Pero viene como por año. Viene. Tus metas. Viene como muy. Muy en específico. Por ejemplo. Tus metas monetarias. De marketing. Hoy en día. Todos los negocios. Tienen algo de marketing. Y luego. Lo tiene separado. Pues. Por. El primer cuarto. El segundo cuarto. El tercer cuarto. Y el cuarto cuarto. Entonces. Tiene una parte. Y después. Viene una. Una parte. Donde te viene. Por ejemplo. En enero. Los. Las metas. Voy a ponerlo así. Y la fecha. O sea. Viene como muy organizado. Y muy en específico. Para que quede. Súper. Me voy a ir aquí a febrero. Súper clara la información. Por ejemplo. Antes de cada mes. Por ejemplo. Este es febrero. Porque el enero. Ya lo empecé a llevar. Bueno. Está. Por ejemplo. Lo que hay que hacer. En el mes de febrero. Los goals. De febrero. Las metas. Y luego. Ya viene. Día por día. Entonces. Viene. Mis primeros. Tres. Mis top goals. Mis tres. Este. Metas. Top. O sea. Las más importantes. Que tengo que hacer. En el día. Y yo. Luego. En un horario. Luego. Viene. Una sección. Para hacer una nota. Y el quote. Del día. O sea. Alguna frase. Que. Nos inspire. Y al final. Del mes. Viene. Como. La relación. De lo que dijimos. Y lo que hicimos. O sea. De facts. And figures. De que. Estuviste agradecida. Cuál fue. El logro más grande. Que hiciste. O sea. Viene. De una manera. Muy. Muy completa. No sé. Me parece. Que vienen. De Inglaterra. Estos. Porque. La verdad. Es que. Está muy bien hecho. Había un tema. De que sí. Tuve que pagar impuestos. Y bueno. Será porque. Viene de allá. Pero. La verdad. Está súper bueno. Es un regalito. Que me hice. Del millón. De estar más organizada. Y bueno. Esto me va a ayudar. Al siguiente video. Que les voy a decir. Cómo lo llevo cada año. Aquí está. La cajonera. ¿Se acuerdan? Que. Les había comentado. La cajonera. Que no podíamos armar. Ya está lista. Chicos. Ya pudimos. Obviamente. Falta la decoración. Ahorita. Esto todavía. Lo tengo. Como lo tenía antes. La mesita. El sillón. Que a veces vienen. Bueno. Esto todavía. Lo tenemos que arreglar. Tengo unos racks. Por aquí. Que bueno. Esos no se pueden ir a ningún lado. Porque no hay lugar. Y bueno. Ahorita tengo. Esto se tiene que ir. Esta parte. Y bueno. La mesa. Donde grabo. Lo de maquillaje. Y bueno. Ahí va. Todavía me falta arreglar. Lo de los cuadros. Ahorita puse ese ahí. Para que no se. No se me arruine. Pero. Lo tenemos que mover. De pared. Y bueno. Ya quedó por fin. La cómoda de Ikea. Y no se si les había enseñado. Este armado. Se los enseñe en caja. Pero bueno. El closet. De. Ikea. Que bien. Quedó así. Todavía tengo que meterles cosas. Aquí tengo otro rack. Gracias. Y bueno. Todavía hay que arreglar esto. Pero es un ejemplo. De lo que es este closet. Que también estuvo. Medio difícil. Para armar. Definitivamente. Necesita uno o dos manos. Y alguien. Y bueno. Este. En este. Pienso poner. No se si bolsos. Y acá decoración. Lo bueno es que ya tengo. Donde meter la ropa. Y dejarla aquí. Que no se ponga ahí. No esté ahí al descubierto. Que bueno. Puede ser para zapatos. Y bueno. Voy a tratar. De empezar a arreglar. Ya nada más los detalles. Para empezar a grabar aquí. Y bueno. Poquito a poco. Pero. Necesitaba un área. Un cuarto. Donde. No se oigan. Y no esté yo. Más bien. A ver. Voy a voltear la cámara. Así. Así les platico mejor. Porque ya no nos veíamos. Así tengo yo un cuarto. Donde. Yo ya no estoy. Callando gente. Y ya saben que. No griten. Y que de repente. Se prendió la bomba. Sonó el timbre. Llegaron. Y tengo donde guardar. Todavía me falta. Arreglar el baño. Porque tiene un baño aquí. Poner una puerta. Y conectarlo. Porque nunca me lo conectaron. No sé por qué. Pero bueno. Más o menos. Es un. Es una idea. De cómo se va viendo. Y es un espacio. Que tengo que tener también. Porque me ayuda mucho. Para guardar la ropa de las colaboraciones. Para guardar lo que se compra. Y la temporada que necesito cambiar. Porque ya ven que todo lo que es abrigos. Y todas estas cosas. Es súper bultoso. Y de repente pues. No sabemos ya ni. Ni cómo guardarla. Les voy a dejar de todas maneras. Ustedes siempre me preguntan. Los enlaces de los muebles. Se los voy a tratar de poner. Y los muebles son. Estos muebles son los de Ikea. Entonces los que vieron en cajas. No se hace. Como. Bueno. Antes del blog más. Definitivamente fue antes del blog más. Pero bueno. Vino en las vacaciones. Vino el blog más. Este. No encontraba quien me pudiera ayudar. A construirlo. Y por fin. Quedó. Tarde. Pero seguro. Pero bueno. Poco a poco. Chicas. Aquí dejo el blog. Les dejo los enlaces que se puedan. En la cajita de descripción. Y de todas maneras. En el siguiente blog. Yo creo que hablaremos. De los hábitos que necesitamos tener. Para alcanzar nuestras metas. Este 2022. Súper tema. Y es muy importante. Como que. Tenerlo como súper claro. En nuestra mente. Porque. De repente. Tenemos miles de metas. Y no hacemos nada. O se quedan cortas. O se quedaron muy altas. Y no hacemos nada. Y bueno. Y también tenemos que dividirlas. ¿No? Y entonces. Mi siguiente video. Para que no se lo pierdan. Va a ser el siguiente blog. Lo hago en forma de blog. Lo veremos. Y a ver. Ya me comentarán ustedes. Pero mientras. Para que se vayan preparando. Escriban. Qué son. Qué es lo que quieren alcanzar. Qué es. Qué es lo que quieren de este 2022. Pero háganlo por segmentos. No todo. O sea. No. Una lluvia de ideas. Pónganse por ejemplo. En el aspecto salud. En el aspecto financiero. En el aspecto emocional. En el aspecto familiar. En el. O sea. Hagan su división. De qué es lo que quieren mejorar. O dónde se sintieron bajones. Un poquito el año pasado. Y quieren. Mejorar. Así que chicas. Muchas gracias. Por haberse quedado. Hasta el final de mi blog. Este. Nos vemos. En mi siguiente blog. Y. Si no te has suscrito. Y no. Si quieres tener una razón. Para. Para seguirme viendo. Y que YouTube. Me siga ofreciendo. En. Ahora sí. Que en tu casita. En lo que. En tus recomendados. Pues suscríbete. Y la campanita. Siempre va a ayudar. A que. Te. Veas. Lo que estoy subiendo. ¿No? Y que de repente. Te metas a lo que te interesa. Te mando un beso. Y cuídense mucho. Las quiero. Chao. Chao.